El diputado local y dirigente estatal de Antorcha Campesina, Osvaldo Ávila, se manifestó junto a los vecinos de Rincón Guadalupano en las oficinas del Infonavit. Buscan una solución de fondo al problema estructural que presentan sus viviendas desde hace más de 10 años. Sigue siendo el mismo que se ha venido enfrentando desde hace varias semanas. Como todos ustedes saben, en virtud de las intensas lluvias se ha venido reblandeciendo el terreno de las familias de Rincón Guadalupano, que como todos ustedes saben, sufren un problema desde hace 12 años que tiene que ver con la omisión de las autoridades que otorgaron los permisos. Hoy estamos viendo que esta circunstancia está afectando a los vecinos, que está afectando a los ciudadanos y que junto con ello nos encontramos que nuevamente Hernán Valverde vendió una casa, esta casa que, perdón, este terreno que vendió hizo que iniciaran la construcción, se está reblandeciendo el terreno y ya viene para abajo una casa. Ahorita venimos de allá precisamente, ayer estuvimos allá y pues bueno, vamos a solicitar otra vez la intervención de la delegada en virtud de que esta situación se va complicando. Posterior a ello vamos a pedir también la intervención del gobierno del estado mediante una mesa de diálogo para que busquemos cómo respaldar a los ciudadanos y a la par de ello también vamos a trasladarnos a la Ciudad de México a hacer gestiones a efecto de que intervenga ya David Penchina. Osvaldo Avila recriminó la postura de Gabriela Rojo, delegada del Infonavit, pues ha señalado que los daños en las viviendas no ponen en riesgo la integridad física de las familias. No, no la delegada hizo declaraciones en los medios refiriéndose a que se trataba de un problema menor, que los daños no eran daños que implicaran poner en riesgo la integridad física de las familias y que según el dictamen que ella tenía no era la situación. Hoy estamos ante un momento complicado porque una de las casas ya se reblandeció, una vez que se ha reblandecido y que se está cayendo, corremos el riesgo de que una vez que están en secuencia, como si se tratara de un dominó sin caer en una exageración porque yo no soy perito, pero a simple vista se aprecia un problema de esas características, entonces es un tema muy delicado. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.